y se negaron a distribuir los libros en su momento, en tiempo y forma, y sacamos un pronunciamiento público que firmó toda la dirigencia nacional, que firmaron todos los secretarios generales del país para exhortar a quienes se negaban a entregar los libros y para quienes estaban incitando a la quema de los mismos y a hacer acciones judiciales y demás, que permitieran que los libros de texto gratuito llegaran a todas las niñas, los niños, ahora también los jóvenes de escuelas secundarias, y que por favor pensaran en ese acto de justicia social, que es entregar un material didáctico esencial a las maestras y maestros, a las niñas y niños, a los estudiantes, para que pudiera darse, como debe ser, de manera sistematizada, de una manera muy formal, el proceso enseñanza-aprendizaje. Y, bueno, nosotros nos manifestamos en representación del magisterio de todo el país, y luego enviamos cartas personalizadas a los ocho gobernadores, las publicamos en los dos periódicos más importantes de cada entidad, y luego les hicimos llamadas telefónicas para exhortarlos a que se entregaran los libros.